Bueno, vamos a hacer el cambio del sistema de encendido Yavin, del BJ70 con motor 3B, Lan Cruze. Aquí lo traemos nuevo, lo estamos trayendo de Tailandia. Aquí lo vemos, vamos a montarlo. Tenemos también el sistema de mando, que pide vías, luces, parqueo, alta-baja. Aquí lo vemos. Todo su sistema es en restauración original. Aquí está.